Por eso miles de aficionados se han dado cita esta noche a la monumental Arena México. Ahí está la toma, la clásica toma de referee de Canek y Cien Caras. Muy fuerte que se ve Canek. Un hombre que se pasa horas y horas en el gimnasio. Y los resultados pues saltan a la vista. Dominando con este castigo a la pierna izquierda Cien Caras a Canek. Ahí está una pinza sobre la pierna izquierda de Canek. Vamos a ver cómo rompe este castigo Canek. Tirante al brazo. El dominio ahora es de Canek. Dos luchadores enmascarados. También se ha comentado mucho de un posible duelo por las máscaras entre Canek y Cien Caras. Lo vemos difícil pero no imposible. Vean ustedes la forma en que se quita Canek a Cien Caras. Cien Caras también sabe de técnica. Él militó por algún tiempo y con mucho éxito dentro de los técnicos. Sin embargo dio el cambio a los rudos. Y es el actual monarca nacional de peso completo. Como técnico también en alguna ocasión fue campeón de peso completo. En los dos bandos ha destacado Cien Caras. El toque de espaldas de Canek sobre Cien Caras. Hay que hacer notar que son dos luchadores que no se conocen mucho. Militan en diferentes empresas. Y esta noche ha venido Canek a la cueva de Cien Caras. Ahí está el candado al cuerpo de Canek sobre Cien Caras. Castigo a la pierna izquierda de Cien Caras a Canek. Este luchador Canek acostumbrado a luchar bajo presión. Acostumbrado a luchar contra los mejores del mundo. Difícil comproviso para Cien Caras indiscutiblemente. Cain recurre a las cuerdas. Saca un pie fuera de las cuerdas para que el referee detenga las acciones. Ahí está aborstando. Cuando un luchador está en la orilla de las cuerdas. Tiene una pierna, un brazo, en fin, se sujeta de las cuerdas. Es lucha de campeonato. Tienen que romper el castigo inmediatamente. Notamos un poco descontrolado hasta el momento a Cien Caras. No muy confiado que digamos él sabe lo que tiene enfrente. Poco a poco se irá ambientando al ritmo de lucha de Canek. Ojalá y no entre al ritmo de lucha de Canek. Eso puede ser peligroso. Vamos a ver qué armas porta esta noche Cien Caras. Seguramente se ha preparado muy bien para este compromiso. Ahí está dominándolo con este candado a la cabeza. Y Canek apretando la cintura de Cien Caras, tratando de romper este castigo. Es la primera caída en esta lucha por el campeonato mundial completo. El enganche y el derribe por parte de Cien Caras. Toque de espaldas de Canek a Cien Caras. Dos segundos y rompe Cien Caras. Ahora está palanqueando la pierna de Canek. La gente definitivamente apoyando a Canek, luchador independiente que ha venido a la empresa mexicana de lucha libre. A exponer su cinturón de campeón mundial completo. Ahí está rompiendo en este momento el castigo Canek. Sin embargo se sale de ese candado a la cabeza Cien Caras. Ahora el que domina es Cien Caras en este castigo al brazo izquierdo de Canek. La gente a la expectativa. Disfrutando de este encuentro. Aquí no se valen las rudezas. Vamos a ver quién posee mejor técnica. Vean ustedes la forma en que se quitó de encima. Canek a Cien Caras. Sin embargo este no aflojó en el castigo al brazo. Esa puede ser una puerta para enfilarse a la victoria. El castigo al brazo. Vamos a ver si le resulta. Ahí está un candado invertido al brazo izquierdo por parte de Cien Caras sobre Canek. Y no afloja. Realmente durante mucho tiempo la gente estuvo esperando este encuentro entre el campeón nacional y el campeón mundial. Y los dos mexicanos. Insiste en este castigo al brazo de Canek. Cien Caras. El monarca nacional. Realmente tiene todo que ganar y nada que perder Cien Caras en este compromiso. Él no está arriesgando nada. Él va por el cinturón de Canek. Así que tiene que brindar su mejor esfuerzo Cien Caras. Y si tomamos en cuenta que se encuentra dentro de su zona de actividades como es la Arena México, pues, qué mejor. No afloja en este castigo al brazo Cien Caras sobre Canek. Vean ustedes. Y sin embargo, Cien Caras no aflojan el castigo. Ya son varios minutos los que ha estado dominando con este castigo Cien Caras a Canek. Se lo lleva a las cuerdas. Tratando de quitarse a Cien Caras, pero no puede Canek hasta el momento. El Dante allá en su esquina, dándole ánimos al campeón nacional completo. Una lucha que se ha llevado hasta el momento a ras de lona. Sin embargo, Cien Caras también gusta del estilo ágil, del estilo espectacular. Y en cualquier momento puede hacer uso también de esas facultades. Ahí está el castigo de Cien Caras sobre Canek. Insiste en el castigo al brazo. Vean ustedes la forma en que está castigando Cien Caras a Canek. La pinza al cuello de Canek sobre Cien Caras. Apretando también Canek. Y ahí está el duelo. Hasta el momento sacando la mejor parte Cien Caras. Todo se ha llevado dentro del reglamento hasta el momento. Realmente Canek ya está sufriendo en este momento. Las consecuencias de este castigo. No afloja Cien Caras. Creo que si lo levanta y empieza a palanquear, no sé, podría sacar mejor el resultado Cien Caras. Ahí está el tirante y está palanqueando. Es una palanca al brazo izquierdo. Además castigando la muñeca. Está palanqueando el brazo y castigando la muñeca a Canek. Roberto Rangel siguiendo muy de cerca las acciones, preguntándole a Canek si se rinde. ¿Pero qué va? Este luchador, Canek, tiene mucha fuerza. El espíritu muy especial del de este luchador, Canek. Ahí se lo va a tratar de llevar a la lona Canek. Enganchándole la pierna. A Cien Caras se lo lleva a la lona. Lo derriba, pero Cien Caras continúa. En este ataque al brazo izquierdo de Canek. Franco Colombo en la esquina de Canek, dándole indicaciones al campeón mundial completo. Hay que recordar que Franco Colombo es instructor de lucha libre, precisamente en la empresa mexicana de lucha libre. Ahora el dominio. Parecía que vería la reacción de Canek, pero Cien Caras no aflojó. Arras de lona la lucha hasta el momento en esta primera caída. Intenta ahí un toque de espaldas de Canek sobre Cien Caras. Hace perfectamente el puente Cien Caras para evitar el conteo. Y continúa en este ataque al brazo izquierdo de Canek. No ha podido quitarse de encima Canek a Cien Caras. Ahí intenta una zancadilla, pero se va la lona Canek ante el peso de Cien Caras. Preguntándole al referee Roberto Arrangela Canek si se rinde, pero no. Vamos a ver qué hace Cien Caras. No le puede sacar la rendición al campeón mundial completo. De ahí no han salido de ese sistema. No ha salido Cien Caras. Lo levanta en un crotch. Y por fin con este crotch se quita Canek a Cien Caras. Por fin con este crotch. Terrible azotón que se llevó. Cien Caras que ahí recurre a las cuerdas. Y tiene que romper el castigo Canek porque lo pueden descalificar. Está recurriendo a las cuerdas. Cien Caras en los momentos en que se ven dificultades. El referee contándole a Cien Caras. Vamos a ver. Ahora el dominio es de Canek. También castigando el brazo izquierdo de Cien Caras. Ahí está el tirante. Y se lo va a llevar en este látigo. Vean ustedes la plancha de Canek sobre el brazo izquierdo de Cien Caras. Realmente era una arma de dos filos ese castigo de Cien Caras. En cualquier momento podía venir la reacción de Canek tal y como sucedió. Ahora el que domina es el campeón mundial completo Canek. El príncipe maya. Ahí está el candado a la cabeza de Canek sobre Cien Caras. Juego de cuerdas. El caballazo de Canek sobre Cien Caras. El tope de Cien Caras. Las patadas voladoras sobre Canek. Y la plancha. Uno, dos. Y se lo quita de encima antes de la tercera palmada Canek. Dominio alterno en esta primera caída. La plancha desde la segunda cuerda de Cien Caras sobre Canek. Antes de los tres segundos fuera. Las patadas voladoras de Cien Caras. Se sube los hombros de Canek. Va a intentar seguramente la rana. Y todavía se pone ahí retador con los aficionados. Se lo lleva en la rana. Cien caras a Canek. Dos. Tres. Se lo llevó en esa rana. Cien caras a Canek. Vamos a lo que será. Esta tendrá que ser la octava caída. Porque no debe ser la segunda. Debe ser la quinta caída. Sí, señor. Hay que recordar que este hombre alguna vez se vino a enfrentar al Alcón Ortiz aquí en la capital de la República Mexicana y esta será la segunda ocasión que esté aquí presente. Por lo tanto, es la quinta caída en su carrera aquí en el escenario máximo del Distrito Federal, que es la Arena México. Aquí tenemos, porque este... Cien caras. La gente está en contra de él, pero trae la música por dentro. La mano derecha. Vean cómo está tratando de llegar. Qué bíceps de este Canek. Que bien pareciera físico-constructivista, menos complicado. Aspiraría a ser Mr. Universo. Franco Colombo fue Mr. Universo. Un luchador norteamericano chiquito en forma de dado. Arnold Schwarzenberger. Y el que actualmente le está haciendo el increíble Hulk. que es un... hombre... Un hombre que también fue... Mr. Universo, Mr. Olimpia. Que es Luferriño. Hombres musculosos en la historia de México, de los nacionales. Este mil máscaras y el sensacional tinieblos. De los luchadores mejor formados desde el punto de vista de trabajo de gimnasio. Aquí recuerden que el retador es cien caras. El campeón, campeonísimo. Exactamente tiene razón Don Rigoberto Díaz. Mejor conocidos en las novelas como R.D. Está a dos tercios de ser campeón del mundo. Este cien caras, el hombre de la máscara alba y negro, como el sol y sombra, como el día y la noche, como lo bueno y lo malo. Este sí que es malo, ¿eh? Según se levanta de humor y cuando se está afeitando, se está siguiendo las transmisiones de Galavisión, que son muy tempranos, se pone de buen humor cuando ve Galavisión. Se pone como una fiera cuando el televisor no funciona. Aquí tienen al joven nacido en frontera a Tabasco. Un hombre que se hizo luchador porque alguna vez él era mecánico y se compró una gorra y cuando salió con las manos llenas de aceite, se puso su gorra y caminó ahí por las calles de frontera y lo asaltaron. Él ganaba cinco pesos a la semana y a esa gorra le había costado cinco pesos. Se molestó, le dieron una golpiza de padre y muy señor mío y este hombre decidió prepararse para evitar ese tipo de situaciones y es así como hace diez años, en 1974 llega a la lucha libre este que es Canek. Se habla de Jacinto Canek que fue un libertador y se habla del príncipe Canek. Pero hay que establecer que el príncipe Canek era un príncipe maya y que Jacinto Canek era un guerrillero, un aguerrido libertador en los sitios donde hay Enequén, en donde hay fibra y fue el hombre que liberó del yugo español a los indígenas allá en Villahermosa, Tabasco. Y de aquí este hombre que nació en frontera ha adoptado ese nombre, pero curiosamente a los biógrafos entre ellos don Carlos Hernández y Raúl Ascoitia tuvimos oportunidad de saludar al Chato Pérez que estaba en el vestidor y este Chato Pérez es un hombre este hombre es del equipo de Valente Pérez el Chato y para que usted más o menos norme un criterio Valente Pérez es el apoderado de Gabriel Bernal y es el hombre que edita la mejor revista de lucha libre de México. Y aquí Canek estuvo a punto de perder y este es el estallido es el estallido del campeón la verdadera expresión en esta cruceta que forma por demás trepidante de responder en la respuesta y tenemos cruceta cruceta con la mano derecha sujetándolo y lo está quebrando lo quebró lo quebró y ahora Canek salió de la plancha este hombre llegó hace aproximadamente 10 años a la República Mexicana en ese entonces no había central camionera llegó con el nombre de el Príncipe Azul y cuando este nombre descendió este hombre descendió del camión traía en su maleta una máscara su equipo de trabajo y era todo pero tal fue la desgracia que este hombre perdió perdió la maleta perdió absolutamente todo y ahí le surgió el nombre de Canek se lo puso Valente Pérez el hombre que hizo a tinieblas el hombre que hizo a mil máscaras hoy por hoy uno de los luchadores internacionales más importante y este es el pecho del guerrero del fuerte el fortísimo Canek él ganó el campeonato mundial de la categoría de peso completo de la uva cuando se enfrentó a Luteft el gran maestro vean la impresionante musculatura de este Canek también hay que recordar que tinieblas ha sido uno de los grandes y aquí aparece don Miguel Hinal gracias doctor Alfonso Morales la tercera caída la definitiva las patadas voladoras de 100 caras sobre Canek hacia abajo del cuadrilátero va a intentar el tope suicida lo piensa 100 caras y viene la plancha hacia afuera del cuadrilátero los dos luchadores el conteo de los 20 segundos de rigor han quedado sobre la tarima de protección aquí los tiene usted aquí en primer término Canek al fondo 100 caras incorporándose el campeón nacional completo sigue este conteo fatídico de Roberto Rangel ingresa 100 caras ahora lo hace Canek antes de los 20 segundos en muy malas condiciones los dos luchadores muy castigado de la cintura 100 caras ahora intenta esta de a caballo la llave creación de Gori Guerrero y que por muchos años hizo suya el santo el enmascarado de plata ahí está en esta de a caballo apretando fuerte 100 caras sobre Canek no se rinde Canek al contrario trata de romper este castigo vamos a ver si rompe lo está consiguiendo en este momento vean ustedes la forma en que está apretando 100 caras sobre Canek se lo quita de encima Canek vamos a ver que intenta seguramente la tapatía pero le falla no pudo ejecutar la tapatía ahora lo jala de la pierna ahí está castigando las piernas en esta cruceta vean ustedes este castigo terrible de Canek sobre 100 caras efectivamente es la cruceta del enfermero ahí está apretando Canek en este castigo a las piernas sobre 100 caras 51 años de lucha libre en México para festejar lo que mejor que esta batalla que los aficionados esperaban ahí van los dos vean ustedes hacia abajo del cuadrilátero Canek no suelta 100 caras en este castigo a las piernas es la cruceta la famosa cruceta del enfermero y van a caer ahí están en la orilla del cuadrilátero una toma precisa de cómo se encuentran estos dos luchadores Roberto Ranjera haciendo esfuerzos ahí por romper esta llave y es un tipo de lucha como decía el doctor Alfonso Morales en forma atinada pues que desgasta va restando energías a los dos luchadores ahora hacia el otro lado del cuadrilátero y caen en este momento sobre la tarima de protección y siguen ahí en ese castigo ahí está Roberto Rangel sacándolos de esta situación en la que están envueltos los dos luchadores parece que por fin van a romper esta llave han quedado ahí trenzados 100 caras y Canek pero 100 caras está realmente lastimado con este castigo que le aplicó Canek Roberto Rangel ahora hace el conteo de los 20 segundos de rigor vamos a ver si regresan antes de los 20 a este cuadrilátero parece que Canek lo está logrando a 100 caras le cuesta más trabajo regresar a las acciones momento de dominio de Canek el campeón mundial de peso completo vean ustedes la forma en que se duele 100 caras de ese castigo a las piernas ahora viene esta quebradora en todo lo alto de Canek sobre 100 caras la quebradora en todo lo alto Roberto Rangel preguntando las 100 caras y se rinde hacia atrás se echa Canek azotando en forma terrible al monarca nacional completo vean ustedes el castigo a la espalda de Canek sobre 100 caras creo que finalmente la experiencia el tonelaje de Canek se está imponiendo a 100 caras el monarca nacional completo creo que es interesante saber la opinión de una gente que de verdad conoce de lucha libre de los mejores periodistas especializados en lucha libre Ricardo Morales como estás viendo este combate Ricardo gracias Miguelito Linares buenas noches una auténtica batalla de titanes es este choque de poder a poder pero indudablemente que Canek está demostrando más ya veo mira ese lance que está preparando ahí intentaba un tope o una plancha hacia afuera del cuadrilátero Canek preparando en este crotch y lo azota en esta forma más recursos por parte de Canek indiscutiblemente en este combate la plancha el azotón que se lleva ahí Canek al hacerse a un lado cien caras espaldas planas se quita muy a tiempo de encima Canek a cien caras parece que viene la reacción del monarca nacional patadas voladoras se sube sobre los hombros de Canek va a intentar la rana cuidado hizo bien el movimiento aplicó la rana pero rompe antes de los tres segundos Canek vaya lucha esta de poder a poder ahora azota cien caras a Canek va a intentar seguramente una azotón no la plancha pero lo recibe con la rodilla por delante Canek y se golpea en fea forma cien caras vean ustedes este toque de espaldas de Canek toque de espaldas con puente pero los dos están con las espaldas planas a los dos les están contando empate es una lucha muy similar porque empataron empataron y el campeonato mundial que se iba a unificar porque hay que recordar que Hulk Hogan es de la WWF y este hombre es de la de una asociación que es la asociación universal de lucha que es la UBA donde ha habido grandes campeones como Ricky Chosiu Toño Iñoki y este indio el gigante de Tabasco que es la